Nosotros estamos hoy como haciendo un desafío para decir que no haya violencia, que estemos todos juntos y en paz, porque es lo que necesitamos, mucha paz y unión en la gente, que no haya pelea, todo tranqui. Gane quien gane, vamos a estar siempre. ¿Qué le puedo decir? A ver. Gloria, cuéntenos cuántas personas se acercan, cuántos vecinos, cuántas raciones de comida preparan cada día. Y de 700 a 750 porciones por día. Y día a día se están incrementando. Yo te estaba contando hace un ratito que a partir de ahora, del mes de octubre, se incrementó muchísimo la gente. Y ahora... Gente que ya no venía, ha vuelto. Gente que ya se había retirado por distintas cosas, ahora volvió a nuestro centro. ¿Y a eso qué va? Que hay mucha necesidad, no hay trabajo. Y el tema... Está tirante ahora, viste, que ya se viene la fiesta. Todo está muy caro. Está re cara las cosas y no alcanza. Hasta nosotros mismos acá nos cuesta a veces asolventar tanto gasto, ¿me entendés? Pero lo hacemos con tanto amor y queremos seguir haciéndolo. Pero también necesitamos que se acuerden de nosotros y nos aumenten ahora la partida. Sí, a nosotros nos dan para 480, me parece. Y tenemos 700. Es mucho la diferencia. Casi el doble, muy cercano al doble. Sí, casi el doble. Ahora ya vino la supervisora y dijo que tengamos que hacer una nota para pedir nuevo presupuesto. Pero bueno, ahora estamos tirando para el alcance para todos. ¿Y qué pasa si un vecino se acerca en estos días? ¿Se le puede dar el almuerzo? Sí, tratamos de decirle que no, pero llega el momento que no alcanza la comida. Para aquellos otros que vienen todos los días y que venga uno nuevo y le quite su porción de comida. Queremos evitar problemas. Por eso lo más urgente que vamos a hacer es solicitar que nos aumente la partida para poderla a todos. Porque es mucha la necesidad. Así que... ¿Cómo entregan el almuerzo, Gloria? En Viandas. Y nosotros ahora tenemos una modalidad nueva. Tenemos un montón de chiquitos. Mamás con chiquitos, se hace una cola de las mamás con los chiquitos y se les sirve primero. Y somos tres para servir. Después se sirven las otras personas.